Yo los voy a liberar A todos Reclutar a tu amigo y no sabes como hacerlo No te preocupes, en este video te enseñaremos como hacerlo muy fácil y rápido Hola gente, hoy le traemos una nueva dosis de WoW Enseñando como reclutar y las recompensas que se obtienen Paso número 1, condiciones para reclutar Primero que todo, el reclutador puede tener un máximo de 4 reclutados por mes Y un total de 10 reclutados por cuenta Y la persona que va a ser reclutada tiene que ser totalmente nueva O no haber invertido saldo de Blizzard en la cuenta de juego Desde hace 2 años Paso número 2, añadir amigos de Blizzard Bueno, para este paso lo que vamos a hacer es ir a loggearnos a nuestra cuenta de Battle.net Vamos a ir a nuestra cuenta, una vez hayamos iniciado sesión Vamos a dirigir acá donde está este símbolo que es como de amigos Y acá dice añadir un amigo, le vamos a dar clic acá Y pues para añadir a su compañero simplemente vamos a tener que pedirle su Battle.net o email Para ver el Battle.net simplemente nos paramos acá donde dice Y acá está el niño, quédense si quieren y jugamos en la horda Paso número 3, enviar link de reclutamiento Para enviar el link de reclutamiento el reclutador va a entrar al WoW Y nos vamos hacia la pestaña donde dice social De ahí vamos a entrar, vamos a aparecer acá en amigos Nos vamos a reclutamiento a un amigo Vamos a seleccionar reclutamiento Acá a mí ya tengo el enlace para reclutar Normalmente si no han reclutado a nadie acá les va a salir generar enlace Una vez hayamos generado el enlace lo vamos a copiar y se lo vamos a enviar a la persona Oye, oye despacio cerebrito Vamos a reclutar ya sea por medio email o whatsapp Una vez le enviemos el link la persona que va a ser reclutada le va a salir un mensaje como este Acá va a salir el nombre de la persona que lo va a reclutar Simplemente bajamos y le damos en la sección donde dice aceptar la invitación Una vez haya aceptado la invitación nuestras cuentas quedarán vinculadas Eso me parece adorable, marica, marica Paso número 4, activar cuenta del reclutado con tiempo de juego Bueno una vez hayan vinculado sus cuentas en el juego lo que van a hacer es dirigirse a la página oficial de Blizzard Se van a loguear con su cuenta Esto es para el reclutador Van a bajar un poco y acá donde está el icono del WoW le van a dar donde dice comprar Esperamos a que nos dirija a la tienda Una vez en la tienda bajamos hasta la parte inferior Bajamos hasta donde dice tiempo de juego Hasta acá le vamos a dar clic en tiempo de juego Esperemos a que cargue Y pues acá tenemos varias opciones La primera opción para enviar tiempo de juego a la persona que vamos a reclutar y poder acceder a los beneficios Es enviarle 30 días de juego Simplemente Lo vamos a seleccionar Y le vamos a dar a regalar Estos 15 dólares que están acá los pueden canjear dentro del juego Los pueden canjear por saldo de Blizzard Le vamos a dar a regalar Esperemos a que cargue Una vez estemos en este menú Aquí vamos a ingresar el correo de la persona a la que vamos a regalarle el tiempo En caso de que llegue a generar un error Como suele suceder Ustedes van a ingresar su mismo correo Y pues a su correo se enviará un código Que podrán canjear por una ficha directamente El segundo método para enviar el tiempo de juego Sería por saldo de Blizzard Una vez tengan su saldo de canjeo Le vamos a dar acá donde dice saldo de Blizzard Vamos a donde dice regalar saldo Y pues acá añadimos el valor de la ficha que actualmente es de 15 dólares Seleccionamos 15 y le damos regalar saldo Una vez estén en este menú Aquí vamos a añadir el patletar de su amigo Que podrán ver directamente los guiados de su cuenta Y aquí le damos a enviar el mensaje Simplemente le damos a dar a proceder compra Y listo ya le enviaremos el tiempo de juego Para activar el código El primer paso simplemente se van a dirigir aquí a opciones de cuenta Le damos a dar a preferencia de cuenta Y acá en esta parte donde dice canjear un código Simplemente vamos a escribir el código Y listo con esto ya podemos activar nuestro tiempo de juego Paso número 5 Recompensas A continuación vamos a proceder a ver las recompensas Que tiene el reclutador Nos dirigimos en la pestañita de amigos Recluta un amigo Y vamos a dar en la opción ver las recompensas Acá podemos ver las recompensas que obtiene el reclutador Como en el primer mes ya recluté a Joss Ya me dieron la mascota Que es Ricky el Titi La cual no la he abierto Una vez la vamos a abrir para que la vean Abrir Y ya tenemos la mascota Es bellísimo Es una mascota exótica única Que solamente lo pueden tener los reclutadores Y está muy bonita Para seguir viendo las recompensas Podemos ver Que al segundo mes Nos van a dar tiempo de juego Estas recompensas se activan Apenas el reclutado active su mes de juego Listo En el tercer mes podemos ver Una montura de dos personas Que está muy muy bonita En el cuarto mes Nos van a dar un título En el quinto mes Nos van a dar otro tiempo de juego En el sexto mes Nos van a dar un encantamiento de arma Una apariencia Como estilo de arena En el séptimo mes Nos van a dar un tabardo En el octavo mes Nos van a dar otra ficha de juego En el noveno Nos van a dar una montura voladora Donde vamos a poder llevar otra persona Está muy bonita Ya que son monturas Que solamente tienen los reclutadores En el décimo mes Vamos a ver Un cosmético Que es una mochila Que vamos a llevar en la espalda Y en el once mes Otro tiempo de juego Y ya para completar el año Vamos a ver Una transfiguración de explorador Un precio razonable A partir de ya haber completado el año Cada tres meses El reclutador Va a estar ganando Un tiempo de juego Listo Entonces A partir de una vez Completé esto Ya solamente Cada tres meses Vamos a poder Adquirir tiempo de juego Totalmente gratis Las recompensas Que quiere la persona Que fue reclutada Primero que todo Pues ingresar Al mundo de WoW Porque supongo Que la persona Que los va a reclutar Les va a regalar Tiempo de juego Para que inicie El segundo beneficio Que van a adquirir Es que en la persona Cuando esté conectada Se van a dar Clic izquierdo Y van a poder tener La opción de invocar A la otra persona Donde quiera que estén Y lo último Es que van a adquirir Una mochila De treinta casillas Listo número seis Apoya al reclutado Como reclutador Este punto Es sumamente importante ¿Por qué? Porque la persona Que reclutaste Probablemente sea nueva En el WoW Y no tenga ni idea Entonces te recomiendo Si quieres llegar A obtener todas Las recompensas Que son muchas La verdad Le enseñes a esa persona Cómo leviar Primero que todo Cómo subir de nivel Y cómo farmear Ese es un verdadero hombre Es sumamente importante Enseñarle a farmear ¿Para qué? Para que esta persona Se mantenga en el juego Y pueda pagar Los meses siguientes Si esta persona Logra demostrar amor Por el WoW Probablemente siga jugando Por mucho tiempo Y tú tengas Mucha más recompensa Si puedas obtener Muchos meses de juego Gratis Bueno mis queridos amigos Eso sería todo Espero que les haya gustado Recuerden Recruten a los jugadores nuevos Es chévere iniciar A gente En esto del WoW Porque es muy bacano Y ya saben Que pueden tener Muchos beneficios No siendo más No olviden regalarnos Un gigantesco live Suscribirse si les gustó Y pues hasta la próxima Que tengan un día Súper genial Oye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!